Maxine Woodside ofende a Galilea Montijo y pide ayuda a Televisa para vengarse. Una vez más, Maxine Woodside no se quedó callada y esta vez decidió irse con todo sobre Galilea, ya que en una reciente transmisión de su programa de radio Todo para la Mujer, la veterana periodista arremetió contra la conductora de hoy, calificándola de ser demasiado vulgar y corriente, situación que desató decenas de comentarios en redes sociales. Según la periodista, el sexy vestido que Galilea lució no era apropiado para el horario matutino, insinuando que la presentadora parecía más lista para una fiesta nocturna que para un programa familiar. Las críticas no se quedaron ahí, ya que Maxine incluso sugirió que Montijo se estaba pasando de la raya con sus looks atrevidos, pero nunca se imaginó que la conductora volvería a mostrarse provocativa y todo para seguir dando de qué hablar. Como si se tratara de una batalla campal en la televisión, la gali no se quedó de brazos cruzados y sin perder la calma, pero con ese tono sarcástico que la caracteriza, respondió a los ataques de Maxine asegurando que se siente orgullosa de su estilo y que si a alguien no le gusta cómo se viste, siempre está la opción de cambiar de canal. Lo más curioso es que este no es el primer enfrentamiento entre las dos, porque Maxine, que ya tiene fama de criticar sin pelos en la lengua, no es nueva en este tipo de conflictos. Recordemos que no hace mucho tiempo también se fue contra de Geraldine Bazin cuando reveló detalles incómodos de su relación con Gabriel Soto, demostrando que cuando se trata de exponer a las celebridades no tiene límites. A pesar de las críticas, la originaria de Jalisco no mostró ningún signo de remordimiento, porque durante la más reciente emisión de hoy apareció con un mini vestido de lentejuelas que dejaba muy poco a la imaginación, como si estuviera desafiando a Maxine, por lo que los televidentes no pudieron evitar notar que la presentadora no solo ignoró las críticas, sino que las usó para mantener su estilo audaz. Lo más preocupante para Maxine es que su influencia parece estar disminuyendo, ya que a medida que los tiempos cambian y la moda evoluciona, la periodista se está quedando atrás, criticando cosas que para muchos ya no tienen importancia y aunque sigue teniendo su audiencia, sus constantes ataques a las figuras públicas solo refuerzan la idea de que ya no conecta con el público más joven. Sin embargo, la conductora de 76 años no piensa ceder tan fácilmente y en su último programa dejó en claro que seguirá lanzando la voz contra lo que considera inapropiado en la televisión y no descartó pedir apoyo de sus contactos en Televisa para que le pongan freno a la vulgaridad de sus conductoras. Montijo, por su parte, sigue disfrutando de su popularidad y de la libertad que tiene para expresarse a través de su vestuario. Con un nuevo contrato en Televisa y siendo una de las conductoras favoritas del público, parece que las críticas de Maxine solo le han ayudado a ganar seguidores, porque al final del día el show debe continuar y ella está más que lista para seguir siendo el centro de atención. Es evidente que para Woodside la imagen y el protocolo televisivo son lo más importante, pero quizás sea hora de que se dé cuenta de que los tiempos han cambiado. Y de que lo que antes era visto como inapropiado por los televidentes, hoy es lo más popular y lo que más deja dinero. El enfrentamiento entre Maxine Woodside y Galilea Montijo es otro episodio de una larga lista de choques generacionales en el mundo del espectáculo mexicano. Habrá que ver si las quejas surten efecto y Televisa le pide a la presentadora de La Casa de los Famosos que comience a vestirse como una mujer de 50 años. O de plano le piden a la reina de la radio que deje de criticar a quien no debe y de una vez por todas se jubile. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.